Por las veces que no me escuché Por las veces que me hice de menos Por las veces que no me cuidé Por las veces que pensé que no iba a sucederme Por las veces que no me atreví Por las tardes que no tuve fuerzas Por todos los gritos que pegué Por lo mal que me traté Por lo mal que me hablé a veces Puedes, te juro que puedes Encontraste puertas donde no quedaba nada Puedes, te juro que puedes Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí Yo sé que no ha sido fácil pero ahora eres feliz Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva Te prometo que el camino al final se allana Y aunque ahora te parezca casi un imposible Aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida Por las veces que fallé Y no me pude reponer Por las veces que el disparo atravesó el alma también Por las veces que me ahogué Oh 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 Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz Saca techo y mira al frente, sé que estás en plena curva Te prometo que el camino al final se allana Y aunque ahora te parezca casi un imposible Aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida ¡Gracias!